¡Aplausos! Johan Cruyff decía que el fútbol siempre debe ser un espectáculo, el teatro también. El mítico jugador holandés también afirmaba que el fútbol siempre debe de jugarse de manera atractiva, lo mismo que el teatro, ¿no es así? Las disertaciones y similitudes entre el fútbol y el teatro son inacabables, pero hay una coincidencia que permea, ambos son decididamente apasionantes. El Centro Cultural Helénico y la Compañía Nacional de Teatro presentan La Cascarita, de Janil Uctún. Una obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2022, bajo la dirección de La Potosina, Sayuri Navarro. Platicamos con ambos creadores quienes nos dieron sus impresiones de la obra. La Cascarita, como anécdota, nace de mi infancia. Yo practiqué el fútbol cuando era niño y estaba en un equipo con los niños y niñas de mi barrio. Mi barrio se llama Santa María, igual una coincidencia ahí con Santiago Matá Indios. Yo pienso que el narcotráfico en el sur está presente, aunque lo nieguen, aunque se nieguen, ¿no? Entonces parte también la historia de La Cascarita tiene que ver con una negación de algo, ¿no? Como si no pasara nada, pero está ahí, hace cosas y lo ocultamos. Pero bueno, ¿a ti te está sirviendo tu esterrolla? Mucho. Ah, que bueno, pues entonces te vamos a... Ah, pues una emoción gigante. Una emoción gigante de que el día de hoy llega a otro paso, ¿no? Primeramente que el texto se conozca y luego ahora que tome vida. Para mí sería un gran placer que recuperen su infancia, que regresen a esos escenarios de la infancia que muchas veces olvidamos o negamos o que nos obligan a olvidar. ¿La Cascarita? Ah, no, no, no sé cuál era su verdadero momento. Yo creo que es muy importante estos espacios del fútbol para eso, para generar imaginarios y a veces no son positivos y a veces nos tragan, muchas veces nos pueden tragar. En conversación con Sayuri Navarro, directora del montaje, nos contó acerca del proceso creativo para La Cascarita. Pues ha sido muy complejo, sinceramente, y hemos estado teniendo un ejercicio de pensamiento crítico constante y para mí el tema central sobre todo este espacio de exilio, también de desplazamiento forzado, el foco lo hemos puesto en las infancias y cómo viven las infancias todos estos procesos. Escénicamente se ha resuelto también con la idea de un espacio y de una tierra fértil, florida, y cómo después con la llegada del narcotráfico va desapareciendo y entonces en escena también podemos ir viendo cómo las plantas van desapareciendo y cómo todo eso que está vivo desaparece. Un poco la idea que tenía o que me viene mucho a lo largo de este proceso es cómo el narcotráfico podría ser quizá una especie de ente sin cuerpo que devora todo lo vivo, especialmente los cuerpos, ¿no? Y bueno, ese ha sido como el proceso que hemos tenido. ¿Sabías que esta obra cuenta con la participación de infancias del Semillero Creativo de Teatro y Danza de Ecatepec de Morelos, del Estado de México? Ha sido muy bonito y muy esperanzador porque como mencionaba, en medio de todo este contexto doloroso y real que plantea la obra, tener a niñas en escena nos ha hecho volver a poner la mirada en lo importante que son ellos y ellas, ¿no? Y sus necesidades. Los actores y las actrices de la compañía han sido muy generosos y muy responsables para poder darles el foco a ellas y a ellos y la dinámica ha sido a partir de eso, de la ternura, de poder compartir desde la horizontalidad, de preguntarnos sobre quiénes tienen derecho a la infancia, quiénes no tienen derecho a la infancia, qué es la infancia y tanto los adultos como las niñas han estado en este proceso de preguntarse todo el tiempo y en los procesos de ensayos lo que hemos trabajado es poder tener como una escucha constante a las necesidades de ellos y ellas, tanto de manera técnica pero también desde el lugar de poder darles la voz y que nos cuenten qué es lo que les importa, cómo se sienten ese día, que las emociones puedan tener un lugar y también hemos estado trabajando mucho desde la mirada feminista que creo que eso nos ayuda mucho a construir espacios de escucha constante y donde las emociones puedan ser válidas. La obra busca ser un conjuro para salvaguardar la infancia porque frente a todo eso o frente a toda esa monstruosidad creo que lo único que podemos hacer es resguardar eso y pensábamos mucho en cómo podría ser el mundo si tuviésemos infancias seguras. Hemos estado comprometidas y comprometidos con las niñas y eso para mí ahorita es como lo más importante pensar que niñas y niños del Semillero puedan estar presentándose en el Foro La Gruta, que puedan tomar el espacio me parece que es un acto político que vale la pena presenciar. Hola, soy Sayuri Navarro, directora de La Cascarita y quiero invitarles a que vengan a ver esta obra a partir del 13 de octubre y hasta el 5 de noviembre en el Foro La Gruta. Esperamos que puedan acompañarnos y que podamos conjurar juntes un sueño para salvaguardar la infancia. Patear el balón, eso es todo. Patearlo para escuchar a todos enloquecerse. Después de eso no hay nada. En cualquier lugar hay una cancha. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.